Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Gracias Fernando, estoy ansioso para que empiece este partido ya. Hoy el fútbol nos tiene preparado un partidazo y está todo listo para que Newcastle contra Hull City. Parece marito que el técnico le está dando oportunidad de entrar a la cancha el nuevo fichaje. Es importante que empiece a tener minutos apenas ha llegado al club. Aquí puede haber una oportunidad. Naldo. Sisoko. Falta y tan temprano en el partido. Una buena. El zapatoso que pasa cerca. Se queda con la pelota después de la carga. Se están enfrentando por la pelota. Balón interceptado en la mitad del campo. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Muy buena atajada. Se la jugó el arquero. No le quedaba otra chance que salir y anticiparse. ¡Vaya manera de escalar! Le queda buena para meterle al área. Pegado a la raya. Se queda con la pelota. Le está mandando al área. Le va a pegar. Pelota afuera. Por. Naldo. Muy cerca. Estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Ahí va el cabezazo. Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota. Pero qué bonito. Qué bonito. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. Hay falta. El árbitro queda en Siga. Siga pero al final marca. Bien sacada la tarjeta. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? Enorme el despeje que hay que verlo para creerlo. Balón elevado que busca Torres. Se escapa. Qué gran oportunidad. Enorme anticipo andando enchufados los del fondo. Muy cerca del tiro de esquina a jugar el fútbol con las manos. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Van por afuera apoyándole. Se abrió el disparo. Ha rechazado el arquero. Fernando José Torres. Víctor Mózes no puede controlar el balón. Buen pase de cabeza. Más claro que el agua la tiene. Se viene solo. Se viene. Se viene. Víctor Mózes. Cinco minutos más. Fernando José Torres. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Saca tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referido? Víctor Mózes. Ahí está la lucha por el balón. Fernando José Torres. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Han llegado al descanso Mario. Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad. Se acerca y crea peligro. Le pegó con furia la pelota. Que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ¡Vaya pega! ¡Zapatoso! Esta pelota que se va por encima del travesaño. Atentos en la fila 78. Esta pelota va en su dirección. Lo hace muy bien para quedarse con la pelota. Es penal sin duda. Es penal pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre pero sí tienen un penal en contra. ¡Y la marca de Peral! Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal No es lo mismo patear un penal En un partido que patear un entrenamiento Por eso a veces no es tan fácil Pero este lo hace todo fácil Se acerca zona de ataque Se cruza bien para evitar que el disparo pase Fernando José Torres Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario en el próximo El árbitro marca la falta ¿Hara algo más? Es amonestado por esa falta Rebote y sale del terreno del juego Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja Ha llegado muy bien para despejar el balón De cabeza el compañero Sisoko Pero que bien juegan No era momento para la elegancia Solo para alejar el peligro Se van acercando Viene una oportunidad clara Y esa pelota se va Ahí va Ahí va el zapatazo El arquero Y una actuación brillante Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador Hace bien para despejar el peligro La pelota que abandona y saque de mano Víctor Moses Ahí bandera levantada Y ahí abre el pelotazo al frente Fernando José Torres ¡Qué bien como se comió el defensor! Espectacular el disparo Y el portero que salva el arco Un gol que le dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina Puede venir Hace bien El arquero se queda con ella sin el rebote Algo ha visto el técnico visitante Mario Porque en el próximo Silvato se detiene el juego Y hay cambio en la visita Sí, este jugador es... El árbitro que marca Tiro libre Desde el banco El técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Juanfran Sissoko Val disparo Disparo que tapa la defensa Esta pelota es para el arquero ¡Qué fallo que le llegó! Este partido sigue en el aire Aún no se define Se viene Se viene un lateral Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Ha estado sensacional el arquero Viene el córner y puede ser la última que tengan Mano de Bayor Han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más Gigantesca atrapada de este arquero Puede ser una de las últimas el arquero que los empuja para que suban todo Marito Y sí, son las últimas oportunidades que quedan en este partido Así que todos para arriba Mano de Bayor Bueno Mario, termina el primer partido de la temporada ¿Será señal de lo que se viene? Cuando empezás con el pie derecho Es muy bueno ¡Gotta slow up, gotta shake this high! ¡Gotta take a minute just to ease my mind! ¡Cuz if I don't walk then I get caught down! ¡And I'll be falling all the way down! ¡Hundred, hundred, hundred! Hundred headlights making me blind ¡All of your, your catching my eyes! ¡If I jump once then I never think twice! ¡But you, but you, making me stay another night! ¡Suscríbete al canal!